Necesito el coro, que haga un eco, que dice así Me parece que no se quiebra, ni tan lentos Vamos arriba, vamos juntos Vamos juntos ¡Vamos! 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 Una café de venta tarde. Roca de venta tarde. ¡Gracias! 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 El Nacho me pidió ayer que explicara la letra porque él en el ensayo anterió que habla la canción. Es la historia de un tipo que se llamaba Jimmy Don. Que se convirtió en pirata porque estaba en desacuerdo con la política colonialista de Inglaterra en el Caribe. Jimmy Don se convirtió en el único amigo de los indios de la región. Y los indios del Caribe su nombre lo pronunciaban ¡Chibidón! ¡Esa es la historia! ¡Gracias! ¡Gracias! La raíz, dale, la raíz, dale, la raíz, dale, esta es la historia de Chichiro, un loco de la tierra aquebrado de pasión, un desilusionado de la colorización, los indios del caribe lo llamaban Chichiro. Líndame la vida de aquel viejo marido, que todo lo que hizo fue navegar, el gol con el bebé, que fue esta manera chino, todo si el interior de cualquier lugar. Marido, marido, del azúcar, fomentaba ese acorde de la familia de la noche, único y grueso, amigo de la noche, de toda la ventana, que me encanta. Chichiro, 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 chichiro. Chichiro, chichiro.